Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez. Hoy es 4 de diciembre del año 2023 y este es el episodio 765 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Hoy no hablamos de Sienpan, que parece ser que es el tema recurrente del mundo de la lucha libre. No hablamos ni siquiera de la señora Doña Leticia, que parece que es el tema recurrente también de los últimos días, giro de los acontecimientos. No, hoy vamos a hablar de lo que está intentando WWE, para mí de momento sin éxito, pero es un formato que parece que está en desarrollo. Yo no quiero lanzar las campanas al vuelo, a mí me han en muchas ocasiones ilusionado con cosas que luego no han sucedido y en este caso particular me gustaría ir con algo de pies de plomo, que es en este caso la división de marcas de WWE. WWE ha colocado a Nick Aldis como general manager de SmackDown, ha colocado a Adam Pearce como general manager de Monday Night Raw, ha iniciado una trifulca entre ellos, que llegó demasiado pronto y que eso no benefició de todas a los Survivor Series World Games, pero que permite entender que quizá hay una salida a ese embrollo en el que se metió ya hace muchos años WWE con una división de marcas que solo funcionó en la Rules of Aggression. Y luego quizá en 2016 y poco más. No ha funcionado porque WWE no se ha cerciorado de que eso vaya hacia adelante, porque a WWE no le ha puesto el empeño que merecía a esta división de marcas, porque los Survivor Series pasaron de ser Survivor Series a ser bragging rights y bragging rights era algo mucho menor. Y cuando se juntan todos estos ingredientes el potaje que te sale pues no es demasiado bueno, sinceramente. Creas general managers un poco de la nada y realmente algunos insultos, otros divertidos. Recuerdo a Teddy Long diciéndole que vas a tener un uno contra uno contra The Undertaker. Recuerdo a los general managers horrorosos que eran normalmente hosts de Monday Night Raw. Recuerdo, por ejemplo, cuando teníamos ese anónimo general manager con ese ordenador. En fin, no ha funcionado. Y la gente cuando piensa en general managers en WWE no tiene un gran recuerdo de ello. Y cuando la gente piensa en Survivor Series piensa en los previos y no piensa en la guerra de marcas, porque tiendes a creer que eso fue un espejismo que no sucedió. Pero efectivamente sí que sucedió. Y WWE tiene varios estamentos dentro de su programación anual que tienen que beber de la división de marcas. Y que esto tiene que hacer que por sí mismos, de forma unívoca, cada uno de los shows que tenga puedan tirar por sí solos. Y que no requieran ni necesiten de la aparición dos veces por semana de uno u otro luchador. WWE tiene un montón de gente con talento en sus filas. No hace falta que los dupliques para ver cosas similares dos veces por semana, porque no sólo eso te perjudica las historias, sino que además también crea cierto hartazgo y cansancio en los luchadores y en la gente que va a ver esas historias. Entonces, si tú puedes separar o tener una separación de marcas un poquito más dura, eso te permite entender mucho mejor cada uno de los productos y te puede gustar más uno o más otro, pero tienen ciertas dosis de diferencia. Y lo intenta WWE, lo intenta el viernes con Randy Orton. El hilo argumental de SmackDown es si Randy Orton va a firmar por SmackDown o va a firmar por Raw. Y finalmente firma por SmackDown previo a un RKO tremendo que se come Nick Aldis. Esta es la vida, esto es lo que es y este es Randy Orton, así que vamos a disfrutar de lo que le queda. Sin embargo, no creo que me cuente mucho. No creo que me explique demasiado. Sí, Randy Orton ha firmado por SmackDown y va a estar en SmackDown. ¿Eso significa algo a día de hoy? ¿Vamos a poderlo ver como hemos visto a Jimmy y a Jay fluctuar, como hemos visto a Cody Rhodes, como hemos visto a SmackDown en SmackDown? Y lo vamos a tener los viernes. Y uno de los alicientes va a ser que efectivamente Randy Orton va a estar los viernes. Bueno, esa es la gran duda. Pero tienen aquí un hilo del que tirar. Y eso sí me parece interesante. Con esta pugna, esta batalla Nick Aldis-Adam Pierce, tienes una oportunidad perfecta para volver a dotarle de importancia al draft. Para volver a ofrecernos un draft que sea medianamente relevante. O sea, ya no digo un draft cerrado, que vaya a provocar que vayan a estar un año los luchadores ahí, que no se vayan a ver en otras circunstancias. No digo eso. Porque eso es imposible. Tal y como nos ha enseñado WWE, esto es imposible. Pero oye, si tener una división de marcas dura, en la que tengas claro a quién vas a ver. Y que entonces WWE se tenga que planificar un poquito más a medio plazo. Y sobre todo que no veamos el draft como algo baladí. Si hay dos cosas que pueden ayudar a que una división de marcas funcione, es el draft y es la posición de ese mismo draft. Ahora WWE, después de muchísimos años, por fin entendió que el draft no tenía que ir previo a Survivor Series, que era una absurdez. Vamos, era una absurdez a todos los niveles. ¿Cómo vas a tener una guerra de marcas en Survivor Series si el draft es dos semanas antes de Survivor Series? O sea, están defendiendo los luchadores una marca en la que no han competido en todo el año. Bueno, era un sinsentido. Y ahora lo vamos a tener posterior a WrestleMania. Oye, perfecto, adelante con ello. Pero tienes que asumir las consecuencias. Porque si tú construyes un draft y de repente a las dos semanas el draft salta por los aires, el aficionado piensa, ¿vale? ¿Y por qué yo he estado durante todo este tiempo intentando prever quién va a estar en un sitio o en otro, haciendo unas predicciones, emocionándome porque uno vaya a Raw a SmackDown? Si de repente todo esto no vale para nada. Es fútil. Entonces pierdo el interés por verlo. Entonces pierde mucho interés el draft y baja de posiciones en la importancia del calendario de WWE. Y luego, otro punto importante que es Survivor Series. Survivor Series no puede ser World Games toda la vida. Creo que el World Games es una operación que está realmente bien para momentos puntuales, pero no me parece que sea una estipulación que pueda quedarse anclada en un Survivor Series. Porque estás perdiendo la esencia de Survivor Series. Porque realmente el pay-per-view es el de los World Games. Survivor Series aquí no tienes nada que decir. Sí, que es un combate múltiple en el que se pelean, ¿vale? Pero más allá de eso, nada que ver con lo que se contaba de este Survivor Series. Entonces, teniendo en cuenta que es una opción, a mi parecer, caduca la de los World Games. Ostras, si tienes un draft establecido, si tienes dos General Managers, si cada uno hace lo suyo, si realmente tenemos dosis diferenciales y que Nick Aldis haga lo suyo, que Adam Pearce haga lo otro y que se puedan pelear de cara a un draft y luego se puedan pelear de cara a un Survivor Series, ojo, porque aquí ya podemos tener otra dinámica muy interesante en la que eventualmente esas dos marcas se lleguen a enfrentar, pero mientras tanto podamos generar tensión de forma separada o a lo lejos. Y a lo mejor eso ayuda a reflotar algunas historias. Vete tú a saber si The Bloodline llega ya para el draft del año que viene. Vete tú a saber qué va a pasar con Randy Orton si finalmente se queda en SmackDown, que parece que sí lo firma, pero ya sabéis cómo es WWE. Veremos qué hace CM Punk, si es agente libre, porque la semana que viene estará en SmackDown, esta misma semana, mejor dicho, y ya veremos si es agente libre o firma con alguien. En fin, hay ciertos alicientes para pensar que la división de marcas puede ser, en este caso, un éxito. Yo no creo que lo vaya a ser, porque creo que WWE tira la piedra y esconde la mano. Y me parece que muchas veces genera promesas que luego son o están vacías. Y el draft es una de ellas, y la división de marcas es otra, y la guerra entre marcas de survival series es otra más. Con lo cual, habrá que esperar. Pero hay otra cosa que sí que me gusta, y que eso no tiene nada que ver con la división de marcas. Y es que WWE no se ha olvidado de Randy Orton. WWE ha querido que Randy Orton sea protagonista esta semana, incluso por encima de CM Punk. Porque sí, CM Punk se lo ha comido todo, se ha llevado todos los focos, se ha llevado todos los debates, las noticias, hay mucha gente a favor, mucha gente en contra, y la gente se pelea entre medias. Y Randy Orton verdaderamente sí que ha sido ensalzado por la empresa. Primero con Triple H, la rueda de prensa de survival series. Luego, también, en este caso, tanto en Raw como en SmackDown. Lo han convertido en el personaje principal, y me alegra mucho porque se lo merece. Porque es la leyenda, es la víbora, es el apex predator, es el asesino de leyendas, es Randy Orton, no es uno cualquiera. Es el maldito Randy Orton. Y que tenga aquí una posición predominante cerrando el show, me gusta. Que lo tenga en Raw también, y que lo vayamos a ver ahora solo en SmackDown, pues mucho más. Me gusta mucho que WWE se haya tomado el tiempo como para decir, oye Randy, que tú eres el tío que queremos tener aquí, y que tú eres también un activo importantísimo. Lo es CM Punk, por supuesto, pero tú has vuelto también en survival series, y no queremos que la gente piense que eres un segundo plato. Tú eres también muy importante. Y eso me gusta. Veremos si también se extiende y se establece eso también para la división por marcas. Ya veremos si eso sucede o no. Le voy a preguntar a Marc Andrés por todo lo sucedido, en este caso, en SmackDown. También le voy a preguntar por All Elite Wrestling Collision y por el Continental Classic, que creo que está funcionando verdaderamente bien. Así que vamos allá porque da para podcast. Pero bueno, señor Marc Andrés, que has estado por diferentes territorios de nuestra Españita recorriéndote rings de lucha libre. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Como bien dices, recorriendo territorios, ¿no? Un poco este fin de semana con mi amado, mi humilde Guillermo, nos fuimos a Cantabria. Desde Barcelona también vino Sputnik con nosotros. Y de verdad, es eso que tú desde fuera puedes ver alguna cosa y en directo no sabes lo que te vas a encontrar. O sea, no sabes, yo qué sé, cómo va a reaccionar el público, cómo va a ser la venue de instalaciones, de temperaturas, todo este tipo de cosas. Y la verdad es que salí muy, muy contento de cómo fue todo, del trato, vamos, maravilloso. El sitio donde hicieron el show los de North Coast Wrestling, que son la empresa de Santander donde fuimos, fue increíble. Y la verdad que todo muy bien. Nuestro rival, bueno, obviamente no estaba al nivel de Guillermo, pero un gran rival, Guti. Y la verdad que ya te digo, el show fue muy bien, el público muy caliente, muy metido en todos los combates y yo me lo pasé de maravilla. Y es de esos momentos, es de esas experiencias que dices, hostia, pues repetimos, encantados. Me alegro, me alegro de que te vaya bien. El Willy Fogg de la lucha libre española, que ahí está por todos lados, al bueno de Marc Andrés, que lo podéis seguir en arroba handersmark y en Resist Pro Wrestling, la empresa de lucha libre barcelonesa, que hace cositas también para todos los públicos, cómo no. Y además de que te va muy bien por ahí, yo me alegro, ¿no? Además de todo eso, tuvimos SmackDown, tuvimos Collision, tuvimos un poquito de descanso de Sienpang, no sé si lo echabas de menos. Yo, no te voy a mentir, echaba un poco de menos no hablar de Sienpang. Me he granjeado, te he de decir, me he granjeado algún hater fuerte con toda esta semana. Es que esta semana ha sido monográfico de Sienpang la pasada y hay gente a la que no le sienta bien que dé tu opinión y me parece lícito. Pero fíjate cómo es el bueno de Sienpang. Es que yo te iba a decir un poco, podemos hablar de Late Night, podemos hablar de Randy Orton, porque al final son novedad o son noticias de SmackDown, ¿no? Pero, guste o no a la gente, a nivel mediático, siguen estando a la sombra de lo que pasó el fin de semana, de lo que pasó el lunes, porque la gente ahora mismo está con Sienpang y es un poco la volatilidad del público de la lucha libre, del wrestling y del público del entretenimiento en general, que en un momento puede estar muy bien una cosa y quieres mucho de esa cosa y luego quizá a las cuatro semanas vas a perder todo el interés posible. Pero ahora mismo el foco mediático está en una cosa y en una sola cosa y que es que es Sienpang ahora mismo y si se tiene que hablar de él, pues se tiene que hablar de él. ¿Qué vas a hacer? No voy a hablar de Sienpang. No es el retorno más surrealista de la historia de la lucha libre. Bueno, ahí hay cosas, ¿eh? Porque que firme WWE al vicepresidente ejecutivo de Lely Wrestling también me pareció bastante surrealista, ¿no es verdad? Sí, pero ese vicepresidente no se había cagado en un podcast y había dicho me han intentado matar. No, pero había roto un trono de un tío que luego resulta que es su jefe. Claro. O sea, me refiero, si vamos a ir poniendo balanzas, la verdad es que está bastante equilibrado el surrealismo entre lo de Sienpang y lo de Cody Rhodes. Que yo desde la concepción de Lely Wrestling no pensaba en absoluto que estos dos iban a estar en 2023 en la empresa. La verdad. No, no, no. Eso está clarísimo. Pero es que, es que ya te digo, luego vendrá quien sea y me dirá en Twitter o contestará en Twitter y dirá, no, este retorno para mí fue más increíble. Yo al top uno ahora mismo meto a Sienpang. Pero por encima incluso de, yo que sé, Bret Hart volviendo más adelante o el último Ultimate Warrior al final haciendo las paces y saliendo para el Hall of Fame la semana antes de morir. Es que, mira, ahora mismo te diría, y es un poco frívolo lo que voy a decir, pero lo único que me sorprendería más que el retorno de Sienpanga a WWE es que Martha Hart dejara que Owen fuera inducido al Salón de la Fama. Te digo que ahora mismo es lo único que me sorprendería más. Hostia. O sea, ¿para ti es el mayor regreso de la historia de WWE? No digo, o sea, quizá no el mayor, pero para mí el más inesperado. Y no inesperado porque no es que había rumores, no, no, pero inesperado de que haya pasado como tal. Porque, claro, yo tampoco vivía a Bret Hart haciendo WWE en directo. Yo no viví eso. Y también quiero poner niveles. Es decir, inesperado en el sentido de conocer a Sienpang y saber lo que había dicho. No inesperado en el sentido de Daniel Bryan, Edge, que volvieron de una lesión. Claro, quizá ahí sí que la balanza se puede cantar para Edge porque es que pensábamos que no lo íbamos a ver luchar nunca más. Pero es que al nivel de Sienpang, de todo lo que había rajado de la empresa, ostras, no sé, claro, también puedes tener a un Brock Lesnar que se fue por el calendario, Goldberg que también rajó muy fuerte. Pero, claro, yo como viví el peak de Sienpang, viví toda la, todo el timeline de Sienpang en vivo y en directo, pues a mí me parece más surrealista porque eso, porque yo no vi ese combate Goldberg-Lesnar en WrestleMania, no sabía lo que pasaba, no vi lo de Bret Hart, no sé cómo salió Hulk Hogan de las empresas, no estaba semanalmente cuando Ultimate Warrior la lió pardísima en todo momento. Entonces, claro, por eso para mí es lo más bestia que he visto a nivel de retorno. Bestia no, surrealista. No, no, la verdad es que sí, con permiso siempre de Kelly Kelly en su regreso anual a los cuadriláteros. De Hurricane. Y de Hurricane Helps, efectivamente, sí. Y de Boogeyman, que está por ahí normalmente. Y el otro día es Nitsky, que volvió para un segmento backstage. O sea que… Pero que no fue su culpa, nunca lo olvidemos. Sí, es verdad, correcto. Nunca es su culpa. No, y no pateó a un niño sin querer. No. Nunca pasó. Bueno, vamos aprendiendo. Al final la vida es aprender. Sí, sí. Ahora es Nitsky que ha aprendido a no patear a un niño y no tenía los dientes tan jodidos, o sea que mira… Sí, y que se lo digan a Triple H, ¿no? No te tires a las señoras muertas. Es muy importante también, claro. O sea, él aprendió de Katie Vick y a partir de ahí todo fue a mejor. Sí, 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 ¿no? Todo es un aprendizaje y mira cómo estamos, ¿no? Ahora… Sí. Bueno, Vince McMahon murió. Vince McMahon murió en 2007 y él aprendió que no debía morirse y aquí sigue. Exacto. Porque ahora… Y de hecho a día de hoy, en 2023, ya no existe Mr. McMahon. Ahora existe señor McMahon. Señor, claro. Con ese bigotazo que nos lleva el amigo. Señor Bolainas, ¿eh? Qué bigotazo. Y aún así, si el día de mañana le dices, oye Vince, ¿te lanzarías de encima del Gelinasel? Y le dice, hombre, claro, por supuesto, por supuestísimo. Y yo, pero señor, que tiene usted 533 años. Ya, pero best for business. Sí, para mí uno de mis vídeos favoritos recientes de Vince es cuando le enseña a Rob Goronkowski a tirarse desde lo alto de un saliente para el Barcelona, 36. O sea, para mí eso es de mis momentos favoritos. Y le dice a un tío que se ha pegado de hostias como panes un montón de años en la NFL, le dice, ves, así te tienes que caer, ¿no? Dice, es súper fácil. Si lo he hecho yo con setenta y pico años, ¿cómo no lo vas a hacer tú, no? Es fantástico. Y un tío que ha sido compañero de un asesino. Pero no lo sabía en ese momento. No le culpemos de eso, pobre hombre. Hay muchas historias. Hay muchas historias. La historia del incesto con su hija, claro. Eso son aprendizajes. Es todo aprendizaje. No, pero digo, el compañero del asesino era Rob Kronkowski. Bueno, ya, aparte. Y bueno, y las cosas que ha podido hacer Vince McMahon que no sabemos y las que sabemos incluso, que también están muy bien. Son grandes historias. Por London, sonríes antes de mi muerte en una limusina. Pues despedido. Fácil, sencillo. Voy a secuestrar a mi hija. Adelante con ello. Me beso y me morreo con una luchadora que viene por ser portada de Playboy delante de mi mujer en la vida real que en la ficción está en estado vegetativo en silla de ruedas. Claro, ¿por qué no? O sea, si tú te paras a enumerar, dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hemos visto, leído, y escuchado este tipo de cosas? ¿Por qué? Yo creo que la razón es muy simple y se resume en dos palabras. Es porque se ha demostrado que... O sea... Funciona. Se ha demostrado que Vince McMahon en toda su época es porque puede. Y ya está. Sí. Y así... Eso es un poco el fichaje de CM Punk. Poca broma. Es porque puede. Porque tampoco WWE lo necesita y coge y dice, oye, pues porque puedo, lo ficho. Y bueno, voy a intentar reconducir el podcast, ¿no? Después de esto. Sí, porque no, no. Esta semana, o sea, este fin de no había noticia de CM Punk y, pues mira, diez minutitos hablando de CM Punk. No, pero me excusaré y diré que hemos estado hablando de otras cosas, ¿sabes? Ah, bueno, vale. Y quien me diga lo contrario miente. Y ya está, no pasa nada. A partir de ahí... Y revisen el bar. Eso es, todo es jauja. No, pero yo te quiero hablar de Randy Orton porque fíjate que tú lo decías, ¿no? Que ha sido supeditado, su regreso al de CM Punk y demás. Pero me gusta cómo WWE ha puesto el foco y el enfoque también en la víbora. Porque en muchas ocasiones tendemos como a centrarnos solo en una cosa y creo que WWE, ya no solo Triple H, la rueda de prensa posterior a Survivor Series, que dice, sí, sí, muy bien CM Punk, ahora me preguntaréis por él, pero yo quiero hablaros de Randy Orton. Y luego, de repente, Randy Orton, dos segmentos, o segmento y combate en Raw. Y aquí, más de lo mismo, ¿no? De hecho, SmackDown se centra en cuál será la decisión de Randy Orton. Se quedará en SmackDown, irá a Monday Night Raw, qué pasará con él, ¿no? Y, ostras, me gusta. Y tú te acuerdas cuando debatíamos si iba a hacer el RKO porque estaba destrozado de la espalda. Correcto. Ha hecho más RKO que casi toda su carrera, el colega, ¿eh? Lleva dos y tres por semana. Sí, 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 preguntémosle al bueno de Nicaldis qué tal, cómo está, qué tal se vive, ¿no? Después de este viernes. Y nada, sé que no es SmackDown, pero creo que todos hemos visto también los vídeos de Raw, sobre todo la primera pose de Randy Orton en Raw cuando sale, que es un tío que es muy difícil verle emocionado. La máxima emoción que muestra es de rabia o en este último tramo de su carrera a veces más comicidad y más divertimento, pero emoción real en Randy Orton se ha visto poca durante su carrera. Emoción que digas no, no está actuando, sino que está siendo la persona detrás del personaje Randy Orton. Y la verdad es que es emotivo, coño. Es un año y medio sin competir. Y es ese, yo siempre lo he dicho, es ese luchador que a mí nunca ha encajado como mis favoritos, que a veces yo creo que sobre todo después de esa rivalidad con Triple H tan personal con la familia McMahon que le estaba dando puntadas de pie a todo Dios, pues tuvo una época en que sus máximas rivalidades eran con John Cena, pero no acaba de encontrar su sitio en el sentido de dar buenos combates porque parecía toda la misma fórmula, muy pausado todo, el personaje no evolucionaba. Y a mí se me hacía pesado, pero ves los últimos años de Randy y ves todo lo que ha hecho en su carrera. Y es una figura capital para la WWE. Y eso es innegable y hay que reconocérselo. Es un tío que es clave para entender cómo ha evolucionado este producto dentro de la empresa de Beans, ahora de otra gente, ¿no? De TKO, que son las siglas de Tony Khan y la O, no sé de qué significa. De Randy Orton. Eso, Tony Khan Orton. No, simplemente eso, es un placer volverle a ver y es un tío con una star power demencial que necesita mucho ahora mismo SmackDown con un Roman Reigns que aparece si dan dos por uno en helado. Va por él, eh. Randy Orton va por Roman Reigns y me gusta porque hacía mucho tiempo que no teníamos una rivalidad a la altura de Roman Reigns. Por fin me puedo creer que alguien le puede ganar porque, ostras, el Night Night muy bien, porque si Logan Paul estupendo, que si luego los Kevin Owens, los Sami Zayn, etcétera, 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 yo no pensé que nadie le pudiese ganar. Menos Cody Rhodes, no pensé que ninguno pudiese ganarle. Ostras, Randy Orton puede ser un tío que le puede ganar. Dependientemente de que eso sea mejor o peor para la historia, que sean Royal Rumble y entonces todo el mundo piense, no, va a llegar a WrestleMania, pero joder, que llegue y diga, papi está de vuelta y va por Roman Reigns, oye, me gusta. Por lo menos es una leyenda la que se tiene que enfrentar Roman Reigns y puede ser un escollo importante. Algo es algo, ¿no? Sí, y podemos dejar claro, podemos tener clarísimo que Randy Orton no sería la persona a destronar a Roman Reigns, pero sí que es eso, es que Roman Reigns, desde lo de SummerSlam, SummerSlam fue con Jey Uso, que no ha tenido nada y pues han pasado cuatro meses casi ya de SummerSlam, es que es muchísimo tiempo y yo era del público que se quejaba de Goldberg, que se quejaba de Brock como campeones cuando ya se repetía la fórmula. Es decir, la primera vez vale, pero que le des un sexto reinado a Brock Lesnar, que va a ser aparecer cada tres meses y tener un combate que puede estar bien, normalmente estaban bien, a veces puede estar mal, y el feudo no va a significar mucho porque sabemos que aquí no va a perder porque tiene que esperar a su rival predilecto, pues se hacía muy pesado y a mí se me está haciendo muy pesada ya el reinado de Roman. Yo desconecté bastante cuando perdió Cody en WrestleMania, entendí que había que hacerlo de los mil días, lo entendí, nunca llegué a comparar al 100% toda la historia de The Bloodline, pero comprendí que la gente estaba muy metida, entonces mis quejas tampoco tenían mucho sentido porque el público estaba muy metido con esa historia. Yo no veía a Jey Uso de campeón, en ningún momento le vi, pero es que después de todo lo que pasó con Jey Uso, la irrelevancia, y lo siento decirlo así, pero la irrelevancia de Bloodline como grupo, de Roman Reigns como campeón, para mí ha sido increíble. Sí, es que se han pasado, se han pasado con las vacaciones. Creo que WWE entendió que necesitaba un descanso Roman Reigns y que evidentemente tenía el estatus suficiente como para poder firmar este nuevo acuerdo de apariciones, pero creo que se pegaron un tiro en el pie. Creo que este acuerdo lo podría haber generado perfectamente Roman Reigns justo después de perder ese título, por lo menos en los momentos finales de perder ese título. Llevamos mucho tiempo con Roman Reigns que aparece y lucha, es que este año me parece que ha luchado siete veces. Entonces, claro, eres el campeón doble, porque a mí no me engañas. Eres el campeón universal y el campeón de WWE. Entonces, has tenido que unificar un título para crear otro nuevo, para solventar este problema. Entonces, yo lo compraba porque la historia era muy atractiva. Cuando la historia deja de ser atractiva, no puedes comprarlo. Y ahora mismo estamos en esa posición, así que me alegra tener aquí a Randy Orton, porque al menos va a ponerle las cosas difíciles. Y si tenemos a alguien que por lo menos es una leyenda, como es Orton, intentando contar esta historia, pues adelante con todo ello. ¿Tú crees que, con el énfasis que le han puesto con el tema de los general managers y demás, crees que WWE puede reconducir el tema de la división de marcas o que eso ya lo ves perdido tú? No, yo lo vi perdido desde antes del draft. Yo no confío nada en absoluto en la división de marcas. No le veo un cambio, un camino claro, porque es que WWE no nos lo ha hecho saber así. Es que yo siempre me baso mucho en la experiencia propia. Es decir, siento hablar de él otra vez, pero de CM Punk mucha gente rajó mucho de su promo en Monday Night Raw. Y yo estoy expectante, pero porque mi experiencia con CM Punk en Elite Wrestling fue que por mucho que él dijera cosas o luego los combates fueran tal, para mí sus rivalidades fueron buenísimas. Todas. Sí, sí, es así. Entonces, cuando esta promo puedes decir, oh, qué basura de promo, no me ha gustado. Yo digo, bueno, yo personalmente me espero porque este tío me ha demostrado que me ha sabido vender todas sus rivalidades y me han gustado mucho. Sí, eso sí, pero que se puede decir que la promo no está bien. Yo creo que también. O sea, creo que no es igual. Claro, claro. O sea, pero, pero lo que estaba, usaba esto de ejemplo porque puedes decir, no, es que la promo no me ha gustado o no ha estado del todo bien porque estoy viendo un CM Punk que no parece real. Y bueno, pero aquí sí que puedo ser un poco más conspiranoico de forma parte de algo superior porque con este tío yo me he entretenido mucho en sus feudos en estos últimos dos años. Y uso este ejemplo porque WWE no me ha demostrado que ser fiable con la división de marca. Es como si me dices, ¿y confías ahora en que este tag team vaya a hacer que la división tag esté a un nivel por encima? No, porque WWE nunca me ha demostrado que los equipos en su roster sean relevantes. Nunca me ha dicho o nunca me ha dado esa pista de que los equipos, incluso los campeones, puedan ser relevantes. Entonces, por eso, yo me fío mucho de mi experiencia. Mi experiencia me dice que la división de marcas es inexistente desde hace igual dos décadas. Pues yo no confío en la división de marcas. Ya. No, no, no. Está claro. Ahora va a ser difícil reconducir esa situación, ¿no? Pero si lo pueden hacer es ahora con estos dos general managers, con Nick Aldis por un lado y con Adam Peers por el otro. Dicho esto, tuvimos también a Logan Paul apareciendo y diciendo que vamos a tener un torneo con un luchador sorpresa de NXT, con varias superestrellas interesantes, que si Bobby Lashley, que si Karrion Kroos, que si tenemos otros pocos más. Y con la sensación de que por lo menos si el título de los Estados Unidos no está en televisión, porque Logan Paul es part-timer, al menos que se generen cosas alrededor de ese título, ¿no? Tengo mucho interés en ver quién es ese luchador de NXT. Tengo interés en ver quién se lleva también la victoria para enfrentarse a Paul. Yo creo que ha sido un acierto, fíjate. Creo que lo han montado bien. Es que he pensado una cosa. Estamos hablando de la figura de Randy Orton. Es que claro, es que ahora mismo tenemos a dos campeones que no aparecen. Es decir, sí que apareció Logan Paul esta vez, pero tenemos a los dos campeones de SmackDown que no aparecen. A nivel semanal, no aparecen regularmente. Entonces, ¿tienes que generar algo para darle relevancia a tu producto? Porque en el otro lado, y cuando digo en el otro lado me refiero a Monday Night Raw, tienes a un campeón que casi está defendiendo el título cada semana, un campeón absoluto me refiero, y a un campeón intercontinental que la gente está reconociéndole públicamente y privadamente que está en el mejor momento de su carrera y que está a un nivel estratosférico. Y está apareciendo cada semana y con muy buenos combates en todos los lugares que lucha. Entonces, algo tienes que hacer tú en tu producto para darle o igualarlo a nivel de relevancia. Y claro, si no tienes ni al campeón de los Estados Unidos, que es el Midgarden, ni al campeón absoluto como es Roman Reigns, pues algo tienes que hacer. Y me parece una muy buena idea eso, hacer un torneo para ver quién se va a enfrentar a Logan Paul y así mantener al menos un poco de relevancia en el título de los Estados Unidos dentro de tu programación. Porque ya sabemos que en redes, en otros podcasts, en otros programas, pues Logan Paul va a aparecer con el título, le va a dar más importancia, pero a nivel televisivo tú tienes que hacer algo con él. No vas a enseñar solo, mira, Logan Paul ha hecho esta entrevista con el título, jaja, y ya está. No, tienes que hacer algo y me parece bien crear este torneo para conocer al siguiente retador de Logan Paul, que no tengo muy claro quién va a ser, pero lo interesante a veces del torneo es eso. Que no tienes muy claro quién va a ser y disfrutas del torneo. Sí, y tiene toda la pinta de que será Kevin Owens, porque básicamente lo han presentado ya como una amenaza para Logan Paul. Y desde el lado de NXT, no me importaría en absoluto que fuese gente como Carmelo Hayes o que subiesen a alguien verdaderamente interesante. Axiom ya estuvo el otro día en SmackDown, con lo cual ya han visto lo que puede ser y creo que podría encajar muy bien con muchos de esos nombres. Ya veremos quién es, ¿no? Pero también tengo mucha intriga por ver a quién suben de NXT o por lo menos a quién le dan la oportunidad, que es un escaparate tremendo. Y luego, fíjate, para mí punto negativo del SmackDown del viernes fue todo lo que ocurrió en ese combate Bianca Belair contra Kairi Zayn. Este es un combate desastroso. Es un combate desastroso con dos muy buenas luchadoras como son Belair y Zayn. No encajan. Yo soy muy fan de Bianca Belair, siempre lo he dicho, pero mucha gente se queja de que ella no rebaja el ritmo a luchadoras que no lo tienen o no tienen la habilidad que tiene Bianca Belair, pero, joder, Kairi Zayn sí lo tiene. Entonces, a mí me parece que casi que es más problema de booking, que aparece por ahí todo el rato Asuka y demás, que otra cosa. Lo único que saco a destacar es que por lo menos Damage Control continúa con esos dimes y diretes con Bayley. Yo creo que a Bayley la sitúan incluso como una de las eventuales vencedoras del Royal Rumble. No me parecería descabellado. No, y de hecho, quiero decir, no está abajo en la card, no está en un momento malo dentro del roster. Y yo también a veces soy un poco de recompensar el trabajo hecho. Y creo que a Bayley se le debe un gran momento delante del público por simplemente el trabajo que hizo en pandemia. Yo sigo diciendo y sigo defendiendo que Bayley fue una de las MVPs de la pandemia junto a Sasha Banks. Creo que su trabajo fue exquisito. Y pues a mí me gustaría ver esa gran recompensa, ese gran momento de Bayley, que está haciendo muy buen trabajo desde la pandemia. Creo que con Damage Control ha hecho buen trabajo como líder de facto, cediendo el spotlight a IoSky porque ella ya estaba un poco fuera. Y sobre este combate, sí, a veces puedes hablar del booking. Sí que es verdad que Bianca Belair y Asuka tampoco tuvieron muy buenos combates. Bianca IoSky sí que me gustó mucho más. Pero no sé si aquí hay algún tipo de problema en la química con Asuka, con Shane, no lo sé. No quiero culpar a nadie tampoco porque es que Bianca Belair me ha demostrado que sabe dar grandísimos combates y es una luchadora que me gusta mucho. Y no tiene esa fama merecida que le hemos visto a Charlotte de me tomo los semanales a broma y ya luego en el pay-per-view me presento, ¿no? Entonces no sé. Simplemente puede ser que haya sido un mal combate por un mal día. ¿Por qué eso? Porque el booking es desastroso, es malo. No sé. Antes que hablaba de las experiencias, ¿no? Estas dos luchadoras me han demostrado que saben hacerlo mucho mejor. No voy a saltarles al cuello porque lo hayan hecho mal. Es decir, si lo hubiera hecho mal Nia Jaxi que saltaría al cuello porque digo, es que no hacen nada. Es que no, si fuera un combate de Liv Morgan que saliera mal, pues igual también saltaría al cuello porque digo, hostias Liv, tu reinado de campeona fue malo, me demostraste que no estabas al nivel y no me fío de ti. Pero de Bianca y de Kairi Sain, pues sí me fío. La verdad, sí me fío y lo achaco a un accidente a un mal día. Al menos para hoy. Sí, esta historia continuará y da la sensación de que Bianca se enfrentará a Ijo Sky más pronto que tarde y que lo mismo pasará también con Charlotte Flair. Creo que Shotzi la oportunidad no le va a llegar, pero creo que están ahí, ahí, ¿no? No me gustó nada el combate, reitero, pero creo que la historia al menos es un poquito más atractiva, ¿no? La historia de damage control y de cómo se han convertido en una facción dominante, pero con un problema que en este caso se presume que puede ser Bailey con todo lo que ello implica. Y luego te paso de empresa porque el sábado tuvimos All Elite Tracing Collision y quiero destacar sobre todo lo bien que están introduciendo el Continental Classic y sobre todo lo bien que le está viniendo para su programación. Que estábamos un poco perdidos con All Elite, que no sabíamos bien hacia dónde iban en los semanales, buenos combates siempre, pero había como ciertas dudas al respecto y el Continental Classic me parece que las ha aplacado prácticamente todas. Inclusive, aparte del Continental Classic tuvimos a una Julia Hart que va a enfrentarse a Abaddon, ya veremos cómo sale eso. Y dentro de este torneo, ostras, Brodickin va 2-0, Andrade se estrena con victoria, Brian Danielsor se estrena con victoria. Eddie Kingston, que va a defender ese título de Ring of Honor, el de New Japan Progressing Strong, va a 0-2. Entonces, aquí yo creo que la narrativa está clara. Brodickin, que era el tío que decíamos, ostia, a lo mejor tiene que estar aquí Malakai Black y no Brodickin. Y luego Eddie Kingston, ostia, este tío seguro que va a ganar. Oye, pues ya va a tener el camino de la leyenda Eddie Kingston de voy a tener que ganar y voy a tener que sufrir como Dios. Brandon Danielsor va a estar ahí arriba, Andrade Hildo va a estar ahí arriba. Ostras, me convence mucho. Creo que se pueden contar muchas historias por aquí. Sí, yo voy por partes. Primero, sé que me estás hablando del grupo azul y no del dorado. Ya sabes, por lo que dije la semana pasada, que por lo que vi con el Hangman Page Swerve, quiero que Swerve sea el siguiente campeón mundial. Y lo tengo clarísimo. Mi juicio está finalizado. No tengo nada más que decir, señoría, ¿no? Y luego sí que es verdad que no es definitorio de que a All Elite Wrestling no le esté yendo bien, pero sí que me gusta mucho una cosa de las empresas de, por ejemplo, WWE tiene el Royal Rumble, tiene el Money in the Bank, New Japan Pro Wrestling tiene el G1 Climax o el Best of the Super Juniors. Y All Elite Wrestling creo que desde su concepción está buscando eso, ¿no? El Grab the Brass Ring, Casino Battle Royale, el sistema de rankings y creo que nada le ha acabado de funcionar. Y a ver si este Continental Classic, que al final es un poquito el mismo formato que el G1 Climax, pero ¿qué quiero decir? Está todo inventado. O sea, si te funciona, tira para adelante. Y de momento ha empezado bien el torneo, ¿no? Y para meterme en la pregunta que comentabas, el grupo azul sí que es verdad que ha empezado un poco de manera sorprendente, ¿no? Porque si dices, bueno, ¿quién va a ir 2-0? Pues igual no piensas en Brody King, ¿no? Igual piensas, Brian Danielson, que es verdad que ha luchado solo una vez, o quizá pensabas, bueno, puede ser la manera de destapar a Daniel García, ¿no? Que vaya subiendo escalones y también ha empezado 0-2. Y Eddie Kingston, bueno, yendo por delante que el buqueo de Eddie Kingston me parece lamentable, me refiero al... Vamos a unir todos los títulos. Ale, alegría. Pues sí que es verdad que ya le están pintando como babyface empezando tan mal, ¿no? Y yo sí que pienso que su historia, al menos en este torneo, va a acabar con he empezado demasiado mal como para poder recuperarme. Y a ver si realmente Brody King va a recibir un push individual o solo simplemente flor de un día, ¿no? De he empezado con suerte, pero luego ya me voy a ir deshinchando. Yo la verdad es que sí que me gustaría, y lo digo claramente y abiertamente, de que la final del torneo fuera a Swerve Danielson y que se la llevara a Swerve. Claro, lo que pasa es que si se la lleva a Swerve no vas a por MJF, ¿sabes? Ya, claro. Pero bueno, que le den todos los títulos a Swerve. Entonces, yo por ahí quizá tiraría por otro lado, ¿sabes? Quizá tiraría por un Jon Moxley, algo así en el grupo dorado. Y aquí, pues ya veremos. Brody King, tú lo decías, yo creo que sí va a ser flor de un día, que eso va a servir para que... Aquí en estos torneos siempre se habla mucho del spoiler, ¿no? De cuál va a ser ese luchador que le gane al favorito y que eso implique que el otro pase y sucedan cosas, ¿no? Y creo que lo va a ser en muchas ocasiones Brody King. Que se pueda meter, pero finalmente sea el que pierda o el que gane, ¿no? En esas circunstancias. Y creo que Dickinson va a llegar hasta el final con opciones, seguro. Que Danielson va a estar arriba. Este grupo azul me parece mucho más competido. Porque si yo miro en el grupo dorado, veo, claro, favoritos Mox, Swerve y White. Pero reitero, no me parece que Swerve vaya a ganar esto. Me parece que va a ir hacia otro lado, ¿no? Que va a ir más arriba. Entonces quizá tienes a Mox y a White por ahí. Porque luego tienes a Rush, J. Lee, Zalimar Briscoe, que no parece que vayan a hacer gran cosa, pero que pueden ser importantes de cara a ganar un combate que es vital para esos tres favoritos, ¿no? Pero es que en el otro lado, ostras, es que puede ganar cualquiera. Es que Brody King empieza 2-0 y dices, hostia, no lo tenía en mi quiniela y ahora puede ser. Andrade es un luchador que es luchador franquicia, doble de litoras en collision. Tienes a Bryan Danielson que es top. Tienes a Castagnoli, ex campeón de Ring of Honor. Eddie Kingston, campeón de Ring of Honor, 0-2. Daniel García, un joven que está en ascenso, 0-2. Me parece súper interesante, la verdad, este torneo. Me parece muy, muy, muy interesante y está ofreciendo no solo muy buenos combates, que eso está claro, sino la sensación de, ostras, que pueden respirar, que pueden descansar en All Elite, que pueden contar historias interesantes sin necesidad de que todo forme parte de una sola, ¿no? Entonces, oye, me voy a centrar más en historias por el otro lado y aquí voy a contarlas a través de pins o de sumisiones. A mí me parece que está fantástico, sobre todo para lo que proyecta All Elite, que al final lo que proyectan es, somos más wrestling que entertainment. Pues bueno, demostrémoslo con este torneo, ¿no? Y la verdad es que creo que lo están haciendo. O sea, yo estoy muy contento con este Continental Classic y creo que está funcionando verdaderamente bien. Así que veremos también cómo continúa. Sí, simplemente para añadir, me parece una regla necesaria muchas veces en la lucha libre, haber puesto esto de prohibidas las interferencias. Sí. Yo no digo que deben estar prohibidas siempre, pero creo que a nivel americano, sobre todo en WWE, Elite Wrestling, se abusa demasiado de esas interferencias. Hay veces que por mucho que alguien tenga manager o alguien tenga un aliado, el combate se puede hacer individual, sin problema. No hace falta que alguien venga del exterior. Por ejemplo, antes mencionaba el Swerve Hangman, la aparición de Brian Cage para mí sobró muchísimo. Sobró muchísimo en ese combate. Y a veces hay esa sobreexplotación de la interferencia y me gusta mucho que en este Continental Classic estén prohibidas y espero que no se salten esa norma, honestamente. Sí, si se la saltan perderán el punto. O los puntos en este caso, con lo cual, tampoco me parecería descabellado. En fin, interesante lo que se está contando por aquí y seguiremos alerta, como siempre. Así que nada, Marco, un placer tenerte por aquí por Último Hombro en Pie. Un placer, nos vemos pronto. Y nada, que se acerque ya el Road to WrestleMania con ganas, con alegría y con ánimo, porque ya sabéis que Último Hombro en Pie lo va a tener cubierto todo de lunes a viernes para todos los que no pagan y en los fines de semana para todos aquellos que quieran colaborar con el podcast. La verdad es que la construcción de Final Battle, que es el último pay-per-view del año para Ring of Honor, no está funcionando. Lo único que sí que verdaderamente ha encajado es el Athena contra Billy Stars, que va a ser el Main Event 100%, campeonato de mujeres de Ring of Honor. Luego tendremos el Survival of the Featers por el campeonato televisivo vacante de Ring of Honor con Dalton Castle, Commander y cuatro rivales todavía por determinar y un Keith Lee contra Shane Taylor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que no están vendiendo muchas entradas, que la verdad es que de momento todavía está prácticamente vacío el asunto en Garland, Texas y que es normal porque la gente no quiere pagar por ver un All Elite Wrestling Dark en pay-per-view. Lamentablemente esto es lo que es. Y All Elite Wrestling va a tener que cambiar muy mucho si quiere verdaderamente darle empaque e importancia a Ring of Honor, algo que creo que no está consiguiendo. Sí, Alex, pero es que están haciendo los mejores registros de audiencia de su historia. Sí, claro, porque está dentro de una empresa, de un multimillonario, que los tiene en la palestra y que los tiene también con muchísimas más cifras en las redes sociales y que lo mueve, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no significa ni que el show sea interesante ni que eso venda más entradas. Y lamentablemente esto es lo que está sucediendo. Y luego, lo que sí que vamos a tener este fin de semana, porque este Final Battle será para la semana que viene, es Final Resolution de Impact, un show de Impact Plus que la verdad no se han molestado demasiado en relacionar con nada prácticamente. Y es raro, porque recordemos que esto va a ser prácticamente lo último que veamos antes de su marcha a TNA, de que Impact se convierta de nuevo en TNA. De momento lo que tenemos es un Tag Sabre Jr. que hace su debut en Impact contra los motos Cheat y Machine Guns junto a Josh Alexander. Ese es un combatazo, es evidente. Pero luego tenemos un combate por parejas con Trinity y Jordan Grace, contra Diona Purrazo y Tresho, un Rhyno vs. Moose, un ABC contra Brian Maddias y Eddie Edwards, Mike Bailey contra Trey Miguel, Tommy Dreamer contra Diner, Jake Something contra Hodge, Sheldon Jean contra Frankie Kazarian. No tenemos mucha cosa, la verdad, para Final Resolution. Y creo que tienen mucho talento, pero que se están tomando con calma también este final de año. Así que veremos qué acaba pasando también con ellos, como digo, en la previa de su reconversión otra vez de Impact Wrestling a TNA. Nosotros, por nuestra parte, por último Hombre en Pie, seguimos haciendo los tops de final de año. Esta semana, que fue la pasada, estuvimos haciendo top 10 luchadores y luchadoras revelación. Y esta semana nos toca top 10 pay-per-views. Vamos a ver cuáles han sido los mejores pay-per-views del año para WWE o Lely Wrestling, que si Stardom, que si New Japan, que si empresas independientes. ¿Cuál ha sido el mejor pay-per-view del año? Pues bien, vamos a estar haciendo un ranking con los que yo considero los 10 mejores de los 10, evidentemente, que yo he visto. Así que suscribíos al podcast en iVox, Spotify, YouTube, Apple o TikTok para escucharlo. Porque es que por menos de lo que cuesta un café vais a poder escuchar todos los tops de final de año. Si te suscribes ahora ya puedes acceder a todos. Puedes acceder a los 5 que vayamos a hacer porque ya hemos hecho luchadores revelación. Vamos a hacer pay-per-views. Vamos a hacer top 10 combates. Top 10 luchadores. Y vamos a hacer top 10 momentos. Así que yo sé que esto os gusta. Sé que mucha gente lo pide, los tops de final de año, para ver qué ver, si me he dejado algo, si tengo que poner el foco en algún luchador. Así que yo os recomiendo que os suscribáis. Y cuesta menos que un café, amigos. Si es que no cuesta nada y tenéis acceso a artículos exclusivos, tenéis acceso a un Discord en los que hacemos porras para los pay-per-views, tenéis acceso a una comunidad fantástica en la que somos ya 400 y estamos hablando de wrestling y de otros muchos deportes. Así que nada, yo os animo a que os suscribáis. Tenéis todos los enlaces en la cajita de la descripción. ¿Y qué vamos a ver esta noche? Pues esta noche vamos a ver Monday Night Raw y lo que tenemos es Seth Rollins contra Jey Uso por el campeonato mundial de peso pesado. Esto es claramente un combate que o acaba en descalificación o acaba en no contest o veremos qué pasa porque aparece Drew McIntyre. Tendremos un DIY contra Imperium en un 2-hour-of-3-force match. Me gusta. Un Drew McIntyre contra Sami Zayn. Tegan Nox y Natalya contra Katana Chen, Sikaiden Carter, Creed Brothers contra Dominic Mysterio y JD McDonough. Ojo, cuidado con este enfrentamiento porque los Creed Brothers son number one contenders. Quiero recordar a los títulos por parejas. Naya Jax y Shayna Baszler. Y luego Cody Rhodes, que va a tener sus más y sus menos contra Shinsuke Nakamura. Así que veremos qué tal todo eso. Esta tarde estaré en Twitch para comentarlo y además también para responder a vuestras preguntas que seguro que son muchas con todo el tema Sienpang. Así que seguidme también en S-I-R-Alex Gómez por ahí por Twitch, ahí estaremos. Y por supuesto en X, Instagram y TikTok en arroba S-R-Alex Gómez. Me despido sin Rolex, sin jet, sin limusina como si tiene el bueno de Ric Flair. Pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo!